Tu no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que si que fuera una única, que le presenta a mi familia y a mi gente, Estás escuchando a DJ Gaya. No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta, voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria, no sé nada baby, yo soy turista, a mi voy, el clima cálido, llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos, mi hija, Mi gente ya la examinó, siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo, antes de ti y después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás, me dijo que la excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal, quiere que yo la saque a janguear, ella pues nadie piensa cambiar, está con su equipo alzando la copa, como que ganaron el mundial. La noche de sex, y a ti te gustan milenios, venga dale, ni hágate, Mike Towers, baby, Mike, 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 Mike. Me compro una mansión, a base de cadera, me compro una jupeta, a base de cadera, me compro una noleta, a base de cadera, tú y yo te me muevo y yo te saco lo que quieras. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola, al que era tu novio lo mandamos pa' la cola, me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola, pa' dejar diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo to' lo que él no tiene, yo no trabajo y tú me mantienes, y dime quién lo detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes. Zapato Luis Boutin, al que era Luis Bouton, le gusta la Supreme, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no lo venga. Prende otro Billy, bebé, que ya mi muerte se apaga, vamos para el cuarto polvo, esto es una saga. Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap, y si te preguntan por qué pa'l sexo, yo soy tu fan. Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Te lo advertí que si fallaba yo te iba a hacer llorar, tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal. Pasamos de decirte extraño, a hacerlo extraño, se derrumba en minutos lo que construyendo años. Y a veces estaba bien, pero me hacía daño, tú no eres real, baby, tú eres un engaño. Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Baby, tú eres feca, igual que ese culo, tienes las tetas real, pero el corazón fatuló. Toda esa vida de mentira, yo era lo único puro, quédate con la guagua, con la gana y con el pudor. A ti yo te di, pero también le di li li a la foto en París. Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir, por eso bloqueé tu perfil. Yo no quería volver, solo escucharte gemir. Baby, si me tú no loces, aunque prendas las luces, la culpa la tienes tú. Por más que me acuse, tantas excusas que puedes llenar de autobuses. Baja a ver el diablo cuando conmigo te cruces. Tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Así que hoy borro tu memoria. Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te arrepientas. No te arrepientas porque ya no te arrepientas porque ya no te arrepientas. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota. Friquito una masa te nota. Le gustan los tríos cuando estén las notas. El novio no sirve de una lo bota. Ey, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejaste hace un mes. Y de una despecha me es un bebé. Si quieres, te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uh. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil he escuchado RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' la escondite. No teme arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jankando a ver si coincido. Ey. Y por ti estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiero chingar, pero no quiere la fijo. Ey. Pero en tu casa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ay. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás. Que tú estás. Ay. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Tato Gucci. Ey. A ella le gusta fumar las cripas, pero siempre en pipi. Pa' los mochisuchis. Ey. Me salió media bicha la tipa, pero lo merita. Así que Tato Gucci. Ey. Como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey. Tiene una amiga media buchi. Ey. Así que si Patrizon se activa, más na se diga. Ey. Qué clave noche me espera. Un poquito de jucate marea. Fue a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera. Tranquila, si quieres los dedos y vamos a capela. Ey. Good morning. Hello. Esa experiencia de trabajo puso blow. Tres de la mañana en la disco. Oh. Que brinca el booty al ritmo del dembow. Están prendiendo otro y yo arrebatado. No sé cómo es que la mala no me ha dado. Ella se me pega y se mueve del lado, al lado, al lado. Piensan que yo estoy quitado, pero están equivocado. Ey. Tato Gucci. Ey. A ella le gusta fumar las gripas, pero siempre en pipa y pa' los mochisuchis. Ey. Me salió media bicha la tipa, pero lo merita. Así que Tato Gucci. Ey. Como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey. Ey. Tiene una amiga media buchi. Ey. Así que si Patrizón se activa, mano se diga. Ey. Caute. Yeah. Caute. Caute. This is the remix. Ey. 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 Esto es easy, no la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Osu, tú me dices, negro Es que brillan los kilates, el carro es mate La baby mandó su ubicación, música pa'l yate Prende un bate, la baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo, ando con las amigas activas Todita puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate Así, déjate Pégate que esto es easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate Así, déjate Pégate que esto es easy No la ponga tan difícil, esto es easy, esto es fácil Si esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más Y la noche sigue Todas las mujeres que a mí me quieren, yo Rap pam pa' ram pam pam Rap pam pa' ram pam pam La misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y dijo que era mi mujer A mí me dio un qué sé yo y a ella un no sé qué Ella no es un tenis pero le saqué los pies Preguntó por el nombre y no tocó responder Jakey le dijo Wisi y yo dije Yandel Tú de tú sí sabes, yo de pen cosé Yo bebo hasta haga propano y ella bebe rosé Tienes miedo que te dé como la última vez Está nerviosa, mastica hielo, café Tranquila Esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar, bebé, el jode hasta que no pueda más Tienes miedo que te dé como la última vez Dinele Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no pares Dejéte gusto y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no pares Dejéte gusto y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el inta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la des vista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos miradas ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto ¿Qué? 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 ¿Quandos? ¿Cuando challenging? ¿Qué? Quieramos desconocido pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Me acostumbra' a tenerlos a pares Él no las valora me dio señales Y entonces … Actúe y la lleve Parezco una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Eso es culito, me pide que lo estres No me olvido del perreito en el maíz No necesitas que ninguna le sea Dere Cara como botella de Don Petty Y tú ni nadie se cree en su peli Te chulaste desde que te di Y te toque el punto G Tú gritándome Anotándote Cuando, cuando, era Punto G Tú gritándome Anotándote Cuando, cuando, era Me dice bueno no llamo Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tú no lo engrejo español No sé si es bueno o malo hacerte Y bueno no yo, amor Yo también quiero conocerte Me dice bueno no yo, amor Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tú no lo engrejo español No sé si es bueno o malo hacerte Ay, bueno no yo, amor Yo también quiero conocerte Yo también quiero conocerte Tú no lo engrejo español No sé si es bueno o malo hacerte Me dice bueno no, amor Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Tú no lo engrejo español No sé si es bueno o malo hacerte I wanna know you, amor Yo también quiero conocerte Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Estás escuchando a DJ Gaya Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconde No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Lleno de la 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 Cómo te mueves Lleno de la Loca, loquita Lleno de la Sexy, guial Lleno de la Yo soy la que mato Coro con los capos Lo quizá pasó el rato Controla tu gato Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita pasó el rato Controla tu gato Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mama adentro Te lo muevo, suaveo violento Nene, si tú quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella que mama adentro Te lo muevo, suaveo violento Lento, lento Quiero fumar Te he vestido Te va de la casa Salimos a matar Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Qué no te da? Tú tan bonita ¿Qué no te da? Cómo te mueve ¿Qué no te da? Loca, loquita ¿Qué no te da? Sexy, guial ¿Qué no te da? ¿Qué es lo que tiene esa nena Que ya no busca amor ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? En esta situación ¿Qué es lo que tiene esa nena? Confiesale Diré que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo pide más Tú tan bonita ¿Qué no te da? 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 No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella Los días son grises Porque sus mañanas No son felices Los que eran besos Ahora son cicatrices Estás soltera Y pa' la calle Aquí yo te cojo Y te monté La Mercedes roja Voy a que eso abajo Se te moja Pa' que conmigo Te sonroja Mientras de todos los malos Te despegaste la maleta Y que hace tiempo Que se olvide de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el pe de ti Tú tan linda con tu cuerpecito pe de ti Y esa barriguita con más cuadritos Que el mami Where you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entramos al puerto Pero no apagues la luz Pero yo cual castigaste Por tu mala actitud Quiero 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 Escuchas dos catorcillos No sé qué va a pasarme Cuando la veo Cuando te veo Baby Yo sé qué va a provocarme Una bellaquera Me mira y me pide que lo coloque Bebé Está buscando que lo azote Llevo fumando por ella Te digo ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes dónde pone su mano Y esto es mi punto débil Por eso no la debo Hasta hace tiempo Te despejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo en el monte no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan En los más malos manos ya está la grasa Oye a una hija puta como Tokio La actual que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando el sucio te resenta desde acá Yendo le digo que chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la espalda A mi yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil por eso no la dejo No tengo que decirle solita rompe el hielo Yo voy a ir lo que no se va Yo no lo que no se va De este kilómetro irá con nalga de 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 Te daría lo que tengo por ti, aunque tenga muchas que están fuertas pa' mi No te hagas la dura, es que en ti no sé vivir, tú vienes y te vuelves a ir Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el vijete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando al garete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Tengo una noche a Medellín, y te pago el jean Baby, we don't give a fuck, we don't give a fuck, we don't give a fuck Llego al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Llego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hoy te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Estás escuchando a DJ Gaya Dale, becha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-C-I-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en uno Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno Empezamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Y repent Hola, mamita, eat, yayyé Y 떠�eth back, yes, hey you you Oooo Oooo Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video